Comprobad las armas y el equipamiento. Estamos a la espera del despliegue. Brinde el entrenamiento. Veamos que habéis aprendido. Ahora. Evitad el caso. Vamos a otro lado. Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. Elimina a todos los objetivos de la zona. UAV enemigo encima. Un equipo enemigo. 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 Que alguien coja esta máscara sin gas. Enemigo en acción. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Buen trabajo! Marcando punto de encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo actualizado. Asegura la posición. Veo un objetivo. ¡Me están acrimicando! UAV enemigo encima. R.C.XD hostil en tu zona. ¡Ya se está acercando! A ver. Perfecto. Todos están en la zona segura. ¡Vamos! 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 ¡Veo movimiento! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! Contrato fallido... ¡Olvídalo! Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Tengo un vendedor. ¡U.A.V. enemigo encima! He localizado un contrato de recompensa. ¡U.A.V. enemigo encima! La avión finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Estás perdiendo terreno. Coge de esa ametralladora ligera. Perfecto. Todos están en la zona segura. ¡Vamos! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Al suelo! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Ataque aéreo! ¡Acaque aéreo! ¡Acaque aéreo! La zona segura está lejos. Vámonos. La zona segura está lejos. 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 Vámonos. La zona segura está lejos. 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 La zona segura está lejos.